Coordenadas cartesianas ¿Eso qué es lo que es? ¿Ustedes ven alguna vez los barquitos o no? Pues todos jugan los barquitos No sé por qué lo complican tanto Vamos a ver Las coordenadas cartesianas son dos líneas que forman un ángulo de 90 grados Al eje horizontal se le llama X y al vertical se le llama Y Y están divididas Para la derecha los números positivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Para la izquierda los negativos menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 menos 5, menos 6, menos 7 y menos 8 Y para arriba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y para abajo menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 menos 5, menos 6, menos 7, menos 8 ¿Vale? Entonces vamos a los barquitos Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 menos 5, menos 6, menos 7 y menos 8 Arriba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7 y menos 8 Entonces Si yo te digo que me dibuja el punto A que es el 3, 5 ¿Qué hace? Los puntos se notan según la X y la Y El primero es la X y el segundo es la Y Entonces Yo digo La X es 3 Pago así 1, 2 y 3 Y de aquí Empiezo a contar para arriba 1, 2, 3, 4 y 5 O hago Una redita en el 3 para arriba Y una en el 5 para la derecha Y donde se cortan las dos Tengo el punto 3, 5 Tocado, hundido Difícil esto Lo veis difícil, ¿no? ¿Hm? Lo veis fácil, lo veis difícil Chupado Esto no tiene nada Ahora voy a poner otro punto Paliaro a mal al S Menos 2, 4 Qué malote que soy Que pongo números negativos Qué malo soy Soy malo ¿Qué punto es? Me voy al menos 2 Abajo, ¿qué? Arriba Menos 2 Menos 1, menos 2 Me pongo aquí Y ahora subo 4 O hago una red en el menos 2 Y otra red en el 4 Este es Tocado y hundido Hay gente que le llama cuadrante a esto Primer cuadrante Segundo cuadrante Tercer cuadrante Cuarto cuadrante Es en el sentido opuesto a la aguda de reloj 1, 2, 3 y 4 Hay Gregorio No había No había No sé quién soy ¿Cómo? ¿Cómo? Otro punto Otro punto El Menos 4 Menos 2 Pero qué malote que soy ¿Cuál es el punto menos 4 menos 2? Me voy al menos 4 Me voy al menos 4 Y ahora como es negativo Tiro para abajo Menos 2 C ¿Qué tal es que lo ha hecho? ¿Qué tal es que la cara? ¿Qué tal es que tú? Te estás echando un gran guapo Y así un hombre hasta contigo Tengo que semana Venga Y otro punto El D 5 menos 3 Pues me voy al 5 1, 2, 3, 4, 5 Y como es menos 3 me voy para abajo 3 Sería esto Tocado y hundido ¿Está difícil? Yo creo que no Ahora vamos a ver para que sirve esto Este pargo tiene que servir Digo yo Gracias por ver el video